Un sismo de magnitud 8.1 se registró a 123 kilómetros al sureste de Suba, en Fiji, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El Centro de Advertencias de Tsunamis del Pacífico dijo que no espera que se produzcan tsunamis potencialmente devastadores en el Océano Pacífico. El organismo no emitió alertas para el estado de Hawái.